¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. No olviden suscribirse, dejar un like y bueno, utilizar el código ANTONYSYRA en la tienda de Fortnite. El día de hoy les quiero comentar sobre un temita, un temista que pasó hace ya unos días, pero que quería igualmente hacer un videito para aclarar. Y es que bueno, hace una semana, el día sábado de la semana pasada, estaba viendo el directo de Yelty en Twitch, el directo de la FNCS, y bueno, en el directo estaban haciendo predicciones sobre las partidas de Yelty, las partidas que estaba jugando Yelty de la FNCS. Y bueno, ocurrió algo que fue que los mods estaban haciendo las predicciones y bueno, alguno que otro se equivocó por ahí dando los resultados de las predicciones y entregó mal los puntos. Esto pasó dos veces. Bueno, se podrán imaginar el furor de la gente, el furor del chat. La gente se volvió loca, empezó a insultar y bueno, pusieron el chat en modo emotes. Cuando pusieron el chat en modo emotes, a Yelty le dio risa y dijo, chat, algo le hicieron mal porque pusieron el chat en modo emotes. Seguro se están portando mal. Y bueno, a mí me dio mucha risa y la escribí por Twitter. Hice un tuit y le puse a Yelty que sus mods no servían y que le habían dado los puntos mal de las predicciones. Pero yo lo hice en modo broma, en modo jajaja. Yo me estaba súper muriendo de la risa con la gente, que como estaba molesta, yo ni siquiera había participado a esa predicción. Y bueno, dejé el tuit. Yelty lo leyó en directo, pero no lo dijo. O sea, lo leyó, él miró el teléfono y se rió y dijo, chat, no vamos a decir nada de lo que pasó, no vamos a hablar. Bueno, pasó así y tal. Al siguiente día, Yelty estaba en directo otra vez haciendo vivo en party de la FNCS de East, la final. Ya que bueno, lastimosamente él no clasificó, él estaba haciendo vivo en party. Y bueno, dijo esto. Y yo dije, ves, ¿qué será, güey? Es que sí les pago bastante, güey. Me dieron ganas de preguntarle el nombre para ver qué puso, güey. Pero ya no encontré el tuit otra vez. Mi pedo. Bueno, eso fue lo que dijo Yelty. Yelty, no... O sea, él se rió o tal. Y este, hubo alguien que mencionó a varios de los mods en mi tuit. Y puso, este es el tuit que acaba de leer Yelty en el stream. Y bueno, los mods de broma también se fueron a mi Twitter y empezaron a escribirme algo como desde el equipo de moderación, te pedimos disculpas, puedes presentar tu queja, arroba soy Emanu. Es que era como un troleo a Emanu que, bueno, que yo fuera a reclamarle algo así, ¿no? Creo que ese era el chiste. Bueno, pasó así. Yo realmente no... Yo también me lo tomé como broma porque yo sabía que era una broma de los mods. Le puse jajaja al B.I. Pero sí llegaron varios, varios tierrugos o varios tonticos de 13 años a mi Twitter a insultarme. Que yo era un imbécil, que yo era un estúpido porque, bueno, estaba llorando por unos puntos. Y yo realmente, yo en ningún momento dije perdí mis puntos o tal porque yo ni siquiera participé en esa predicción. Y bueno, la gente me empezó a insultar y tal. A mí me dio full risa la cosa. Me metí al stream de Yelty y le doné esto. Y bueno, pues esto fue lo que él respondió. Y Anthony Cira, a ver, pero sí me... ¿Cómo vas? Soy el del tuit de los mods. Quería aclarar que te dije de chiste por lo de la prega y mal, pero yo ni aposté jaja a los mods se les quiere. Encha, encha, encha. Perdón, pero ¿por qué te...? ¿Por qué dices que fue chiste, loco? Si ya era un buen tuit, encha. No te dejes, loco, no te dejes, güey. Y bueno, eso fue lo que pasó. Realmente no hubo ningún problema con Yelty. Realmente fue con algunas personas de esta comunidad tóxica de Fortnite que pensaron que yo me estaba era quejando, que yo estaba llorando, no sé. Y bueno, me fueron a insultar a Twitter. Bueno, este video lo hago para aclarar la situación, para que dejen de mencionarme en Twitter, que ya me tienen harto. Realmente creo que voy a subir full tarde este video. Realmente lo estoy haciendo muy, muy tarde. Pero bueno, queda para la posteridad que bueno, que pasó esto y ya no pasa nada, no pasa nada. Bueno, realmente eso es todo el video. Espero no haberlos aburrido tanto o seguramente sí los aburrí. Pero bueno, si no les gustó, denle al dislike, denle al dislike o denle al like si les gustó y suscríbanse. Sí, suscríbanse. ¿Qué esperan, pues? Suscríbanse. Y usen el código Anthony Cira en la tienda de Fortnite. Código Yelty, no. Código Anthony Cira. Ya saben, disfruten, compartan y vivan. Código Yelty, no. 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 ¡Gracias!